Así es, gracias compañeros. En estos momentos me acompaña Darwin Hernández, quien es el jefe de la sección de investigación e ingeniería de accidentes de tránsito, hablando referente al tema de lo que aconteció este fin de semana, donde se produjo un accidente en el sector del anillo periférico, dejando como resultado tres víctimas. ¿Qué ha sucedido en este caso? ¿Se ha podido comprobar si esta persona viajaba bajo los efectos del alcohol? Sí, muy buenos días a todo el pueblo hondureño. Pues el día de ayer en horas de la tarde, lastimosamente se dio un accidente de tránsito en el sector del anillo periférico frente a Ecovivienda, donde un vehículo se trasladaba de norte a sur y otro de sur a norte a un vehículo en exceso de velocidad, traspasa lo que es la mediana y colisiona con el otro vehículo que venía en sentido opuesto y en la preferencia. En el accidente de tránsito resultan siete personas lesionadas, lastimosamente tres de ellas fallecieron posteriormente cuando se encontraban recibiendo asistencia médica en diferentes centros hospitalarios y el conductor de este vehículo, que es responsable del mismo, pues fue puesto ya en horas de la mañana, fue puesto a orden del Ministerio Público para que sea ellos quien hagan el procedimiento en ley corresponde. Ahora, el día de ayer no se logró tomar la toma para ver si este conductor andaba bajo los efectos del alcohol. Debido a la gravedad de las lesiones, él se encontraba recibiendo asistencia médica, sabemos que primero es salvaguardar la vida, no se le pudo hacer la prueba de campo, pero sí, posteriormente se trasladó a un equipo de medicina forense donde le hicieron la extracción de muestra en sangre de que ellos eran los que van a firmar o descartar si este conductor conducía bajo los efectos del alcohol. Es decir, ¿todavía no están listos estos resultados? Sí, estos resultados, usted sabe, lleva su tiempo, lleva su procedimiento, pero sí, el trabajo se hizo, la evidencia ahí está. Se le tomó las muestras de sangre, que será medicina forense quien va a descartar o afirmar si él venía en estado de ebredad. Nosotros como Dirección Nacional de Veledad de Transporte sí podemos afirmar de que él conducía en exceso de velocidad. Ahora, más o menos, ¿cuántas latas de cerveza fueron las que pudieron encontrar ustedes al interior del VI? Habían como unas 10 latas de cerveza, había bastantes latas de cerveza, pero como le digo, no podemos afirmar si era que él había consumido, puede ser sido que sus acompañantes, ¿verdad? No podemos afirmar, tampoco descartar, será el resultado que dé medicina forense quien nos va a afirmar o descartar este tipo de situación. Ahora, ¿de encontrarse culpable o de haber comprobado que era él quien andaba bajo los efectos del alcohol, en cuántos delitos estaría incurriendo? Sí, él fue puesto a orden del Ministerio Público por tres delitos, el delito de conducción temeraria, el delito de homicidio imprudente y los daños imprudentes que ocasionó en este accidente de tránsito. ¿La audiencia inicial para cuándo ha sido señalada? Eso será ya el Ministerio Público quien dé ese tipo de detalles de posteriormente al trabajo que sea investigativo que ellos hagan. Bien, muchas gracias al jefe de SIAD, quien nos ha detallado en estos momentos información relevante referente al tema del accidente que el día de ayer dejó víctimas mortales en la capital. Conversamos justamente con el policía Darwin Hernández, jefe de la sección de SIAD de Ingeniería e Investigación de Accidentes de Tránsito. Compañeros, con este contacto en cámaras de Iori Duarte, les informó Nirvana Velásquez.